Bianca Sopuini y Juan Otero. ¡Bienvenido, Juancito! ¡Hola, Bianca! Los pequeños, los más chicos. Pero qué divina esta pareja por el amor. Bienvenido, Juan. Hola, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo están? Divinos están, divinos. ¡Viro a la abuela! ¡Hola, abuela! ¡Ay, la abuela! La favorita de Pachano. Que a la otra le dijeron que... No se ríen. Porque a la otra la compararon a la abuela. Y a la abuela no le gustó mucho. Ah, ok, ok, ok. ¿Y entonces? Y bueno, nada. ¿Te acordás de la abuela cuando te compararon? Sí, me molestó. ¡Uh, picante! Pero bueno, es lo que vieron. Contémosle a la gente lo que pasó. Porque por ahí la gente no se entero... Yo no sé qué pasó, ¿me contás? La cargaron a la mamá de Flor Peña. La abuela de Juan, que parecía Gilla Murano por los espejos de sol que tenía puestos. ¡Ay, no! Yo admito que me reí, ¿eh? Para mí fue gracioso. Es parecida, ¿eh? Pero para, ¿trajiste los anteojos? ¿Trajiste los anteojos de la polémica? ¿Tenés los anteojos? A ver, ponételos. Ponételos, a ver. No, es igual. ¡Ay, exacto! ¡Es igual! ¡Es Gilla! ¡Es igual! ¡Ay! Más linda todavía. Norma, yo tengo unos iguales, Norma. Los anteojos de la Gilla. Norma, la próxima trae una galletita. Son más lindas, Norma, no te preocupes. Trae la masita de Gilla. No me animé, no me animé, no me animé. Pero se los había preparado para Flavio. Especiales. Cuando quieras, cuando quieras te las recibo. ¡Qué lindo! Bueno, también hay gente con cartel, Juan. Sí, vieron la amiga de la abuela, ¿no? Ah, la amiga de la abuela. La amiga de Bianchi. Juan y te amamos, nunca dejes de soñar. Por allá hay más carteles, Juan y Bianca a la final. ¡Ojalá! Bueno, te revancan. Bueno, excelente. Hay un video de tu madre. No sé, me dijo que lo grabó mal. No sé qué le pasó al final. No sé. ¿Pero qué pasa? No sé, como que lo grabó mal porque ella es mala con la tecnología. Así que no sé, si lo quieren pasar, está buenísimo. Pero escúchame, hay algo muy importante. Juan, tu mamá viene el lunes acá. Ella puso en el posteo, dijo, yo los veo el lunes. Cuando puso, yo los veo el lunes, me volvió el alma al cuerpo, ¿viste? Porque cuando vi que se había roto un pie, digo... Tampoco entendía nada. ¿Esto continúa? ¿Estás pasando mal acá? Yo lo estoy pasando divino. Que te vuelve el alma al cuerpo. No, pero ¿sabes por qué? Porque dos vivos en el día es un montón. Es un montón, realmente. Pero no, lo estoy pasando divino. Estás haciendo maravillosamente bien. Y el lunes vuelve tu madre. El lunes vuelve. Bueno, el video, me dicen. ¿Qué video? ¿Qué quiere pasar? Dale, ponelo. Hola, Juan y de mi corazón. Bueno, beso a todos ahí en el cantando. Nos vemos el lunes. Rompela toda, rompela toda. Después me contás. Te amo mucho. Un beso para vos, para Bianquita y para todos ahí. Besito. Y ahí... Amor. No, se cortó, ¿eh? ¿Te ayudas? Uy, qué equilocos. Ay, no, no, no. ¿A dónde? No, pero bordo, acercámela así. Al revés todo. Ay, no, para que... Ay, no, para que... Ay, no. No sabe editar, nada más. Es lo máximo, bueno. La esperamos el lunes. Me encanta que la bomba esté de nuevo. Me encanta. Me encanta, me encanta. Qué lindo. Bueno, escúchame algo. Chicos, ¿están para cantar? Estamos para cantar. Listo, listos, con unas ganas, Lox, se salen de la vaina. ¿Quieren cantar? Queremos cantar. Tomen sus posiciones, ¿eh? Gracias. Porque llega el momento. Bianca Sopini y Juan Otero cantan Corazón Espinado, ¿eh? Deca Santana. Así que, música, señores. Y a cantar. Esta mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, dolido y abandonado. A ver, a ver, tú sabes, dime, mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. Ay, corazón espinal, cómo duele, me duele el amor. Ay, cómo me duele el amor. Ay, cómo me duele el olvido. Ay, cómo duele el corazón. Ay, cómo me duele estar vivo. 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 Ay, cómo me duele el amor Cómo me duele el amor ¡Guau! ¡Bravo, chicos! ¡Ay, qué lindo, por Dios! ¡Ay, qué manera de verlos disfrutar! ¡Cómo la gozan! ¡Es una cosa de locos! ¡Me encantan, divino! Bueno, me encantó ¡Me encantó! ¡Re magnéticos, hermosos! Hermoso, lo felicito Bueno, vamos a ver qué dice el jurado Señor Aníbal Pachano Muy buenas noches, chicos Bienvenidos a la pista Gracias No me gustó nada Pero voy a... Mira, Bianca Yo te lo había dicho Hay momentos que emitís en un volumen Que lo tapás todo el tiempo Eso ya está a esta altura Ya tiene que... El dúo tiene que conformarse como dúo Porque si no ¿Para qué sentido tiene Trabajar sobre la voz de él Arriba? No No, no El look rarísimo Una mezcla de... Un cocoliche ¡Ay, ya! A nosotros nos re gustó Lo hicieron en un día a mano A las chicas de vestuario Bueno, le mando un beso grande A las chicas de vestuario Digamos, tu look no tiene nada que ver con el look de ella Nada Ok Es rojo La pollerita El zapato negro Vos, no sé Una modernidad absoluta Totalmente opuesta No sé Busquen un composé No gustó No gustó Ok No... Esta vuelta No me gustó Espinado Ay, ay, ay Aníbal Qué disgusto Voy a apostar a la pareja Porque me parece que es una pareja para apostar Ok Pero no significa que me haya gustado Gracias Muy bien Un cuatro Un cuatro puso Aníbal Vamos a ver qué dice Flavio Que tiene el voto secreto A ver Juan, Bianca, equipo ¿Cómo están? Buenas noches Yo creo que lo que pasó también es eso, ¿no? Es saber a qué apuntan por ahí Hoy igualmente hubo desafinaciones de los dos Muchas más que en otras veces No empataban Y también hay algo que Si ustedes quieren hacer esta producción De Onda, vos estás con ese look El tema hubiera sido diferente Si lo hubieran hecho diferente Como una onda él y una onda ella Para que se note algo Entonces son dos películas diferentes Una a color y otra blanco y negro Pero no querer empatar algo que no encaja Es como raro, ¿sí? Se tiene que entender eso también Para que después se vea Y se escucharon No se escucharon lindos esta vez Esta vez, la verdad No se escucharon lindos Hay que trabajar mucho más eso Y cuando bailan también Ojo, no suelten Que estoy acá bailando con todo Porque se te va la voz Se te va la voz Entonces bailen Busquen también el momento para bailar Porque esta vez La verdad que la voz de los dos Fue muy raro todo Igualmente mi voto secreto, chicos Una lástima Gracias Preparémonos, ¿no? Para el voto secreto Bueno A ver Siguiendo la última tendencia europea GED presenta el modelo Vermont Son modelos adaptados A los tiempos actuales Con la mejor tecnología Sus suelas son alivianas Y antideslizantes Mientras que las plantillas Memory Foam Se ajustan al pie Para brindar la máxima comodidad Con seguidas ahora A los tiempos deportivos De todo el país Cari, mirá Bien, muy bien Seguimos con la votación Llega el momento De ver qué dice Milet Figueroa Buenas noches, chicos Buenas noches A ver A mí vocalmente me gustó mucho Gracias Me gustó porque Sí, hay Hay un trabajo Previo Lo que sí debo coincidir Con mis compañeros Es el vestuario No coincidió para nada No coincidía Pero en lo absoluto El vestuario La puesta me gustó mucho El baile Me gustó bastante Porque no es fácil Bailar y cantar a la vez Lo cual Aplaudo eso Porque hay un trabajo previo también Pero sí El vestuario hay que ocuparse Un poquito más Porque no coinciden Y son una pareja Fue mi culpa No fue tu culpa Fue error nuestro Porque nada Hay que Nada Nos dijeron en un momento ¿Les parece? Están medio que van a dos fiestas diferentes Y nosotros dijimos Pero a nosotros nos gusta Entonces nada Fue nuestro error No haber escuchado Y tendríamos que haber cambiado No sigas hablando Porque la seguís embarrando Si ya lo sabían Tendrían que arreglarlo Porque digamos Esta es la única presentación Que tienen de esta fecha Y no hay tiempo Para bromas Obvio Obvio que sí Para nada Bueno Bien Mi puntaje es este Porque me gustó Yo creo que tienen mucho más para dar Así que sigan Gracias Bueno Muy bien Ahí está Momento de la votación Del señor Marcelo Polino Por ahora llevan 11 puntos ¿No? 11 11 Sí Buenas noches participantes Buenas noches Bueno Se ve que es una semana De mala pata Para esta familia Tu madre en el Caribe De mala pata literal Y vos metiste la pata acá Sí No Como los compañeros No me gustó No me terminó de cerrar Más allá del look Hubo desafinaciones Hubo desencuentros No escucharon Lo que decía la canción En un momento decía Cómo me duele el amor Y estaban Parecía que jugaban A la rayuela En el medio de la pista Chicos Escuchen la letra Lo que cantan Se supone Que estaban sufriendo Así que nada Fallido Totalmente No, no, no No, no No El primer cero No Está la abuela Qué dolor Vino Gilla Vamos a tomar Todo lo que nos dicen Perdón Sí, sí Qué fenómeno Bueno Todavía está El bar puede salvar La situación Pero déjame contar Que hace tiempo Que no te tomas Unas buenas vacaciones Reserva ya mi hijo Multitravel.com Para este verano Viaja a Cuba Cayo largo Con aéreos Ocho noches En hotel All Inclusive A solo 1599 dólares O también elegí Brasil Porto Seguro Con aéreo Y siete noches De alojamiento Todo por 859 dólares Haceme caso Reserva ahora Esas merecidas vacaciones Y pagalas en cuotas Fijas Sin interés Multitravel.com El mejor viaje Es el mejor precio Alrededor del mundo Mira Reserva ya tus vacaciones Para el verano Viaja a Cuba Cayo largo Las mejores playas Del Caribe Aéreo y hotel All Inclusive Por 1599 dólares Viaja a las mejores Playas de Brasil Porto Seguro Y Arrayal Desde 859 dólares Reserva tus vacaciones En cuotas En Multitravel.com Bueno Ahí está la gente Del stream No los saludamos hoy Feliz viernes A la gente Del stream Chicos Hola Cari ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo están? Perdón Los enganché así de golpe ¿Todo en orden? ¿Cómo la están viendo Hasta ahora? Muy bien El chat está como loco Opinando de la perfa De Juan Y nos estamos preguntando ¿Qué hubiera pasado Si hubiera estado Flor ahí Y hubiera visto El cero de Polino? ¿Qué hubiera hecho? Claro Se hubiese reído Se hubiese reído Bueno Está bien Cosas que van a pasar En algún momento Chicos Todos vamos a tener un cero Ay me encanta Qué resiliente Que es este chico Me fascina Bueno divino Bueno no quería dejar De saludarlos Un besito para los chicos Allí en el streaming Muy bien Momento de la votación Del bar Vamos a ver Qué bien hacer Buenas noches Buenas noches La verdad que ustedes Son una pareja Que a mí me encantan El desenfado que tienen La juventud El aire que traen A la pista diferente Después Lo demás También están Para calificar un poco Ellos La parte de vestuario Yo más me focalizo En las partes vocales Pasaron algunas cositas Por ahí Viste Bailar y cantar No es fácil El aire se va A ella A Bianca Por acá Cuando estuvo por acá Medio que se quedó Sin aire Yo también lo sentí Ese pedacito Pero en general La verdad que No me disgustó Me gustó Así que yo Voy para arriba Chicos Gracias 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 Más Más Contigo en ustedes Tu voz es muy bonita Muchas gracias Juan Querétela Porque Trabajala Al coach Le digo La coach Es una voz Rota Preciosa Que no molesta Una voz raspadita Ronca Que es muy linda Ok Te felicito Muchas gracias Bueno muy bien A ver ¿Qué dice Lourdes? Hola chicos Buenas noches Bueno Estoy muy de acuerdo Con el jurado Realmente Me parece que Primero eligieron un tema Que no me gusta nada Me parece que Para un certamen De cantos Y no es una cuestión De 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 dúo Era como Raro Hubo cosas raras De falta de aire Desafinaciones Y tienen la O sea La mala suerte De que Haya visto La presentación anterior Que hicieron Que estuvieron Impecables Entonces Yo creo que eso Hasta los perjudicó Porque Lógicamente Vamos a empezar A pedir más 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 Y más Hoy es Un menos Perdón Gracias Gracias 12 puntos 12 Bueno Flojeli Por ahora Estamos bien Está bien Está bien A ver Sandra Te escuchamos Buenas noches Bueno Coincido con la bomba Son Frescura Juventud Me encanta el rojo Como color Me parece que es un color desafiante No sé si combinan Las dos partes Son Tal vez Estilos muy diferentes Pero Yo no opino De esas cosas Yo lo que sentí Es que había mucha energía Puesta en el baile Y entonces Quedó un poco relegada A la parte vocal Como que Estaban Bailaron divino Fueron Super coreografía Y de repente Eso es como que Los dejó como Desatentos Entre comillas Un poco de la parte musical Igual a mí me gustó Así que yo Voy a ir por acá Muchas gracias Dos Sandra Mianovic Muy bien Bueno Ahí estamos El jugador no le gustó En el bar No Ahí no No Las caritas Es como Raro Pero bueno Cada uno pone el voto que quiere Porque es raro Es libre Claro Libre Ustedes ponen la nota que quieren Y acá Nosotros también estamos para juzgar Cuando está la madre del chico Puntú al mejor Si tenés ganas de pelear No Bye No, no No tengo ganas de pelear No Nada que ver Solo te decía eso Disculpame si te molesté No, no Pero no estamos solamente Nosotros para ver Cuando ustedes no estaban Nosotros veíamos todo Y seguimos viendo todo No, lo hacen y lo hacen muy bien De hecho vos, Flavio Que no cantás Tus devoluciones Con respecto al canto Por ahí estoy de acuerdo Miré, hasta casi grabé un disco Mirá vos ¿Viste? No, no Pero en serio De verdad te digo Para vos que no cantás Que hacés otra cosa Las devoluciones que das Son buenas Con respecto a lo vocal Me estás jugando vos Me estás dando la devolución Te estoy diciendo Gracias, bomba Que no es que solamente Ustedes están Para la parte de vestuario Y todo eso Y nosotros para la parte local Bueno, yo tampoco soy un cantante Y sin embargo Soy un señor que hace musicales No, vos Y sabe escuchar Son una eminencia A personas que interpretan Vos sos una eminencia Entonces vale opinar diferente Creo Está bueno Nos enriquecemos en la diferencia Me encanta Además con todo el respeto Que me implica El bar El jurado Es súper hiper calificado Más o menos Pero hiper recontra Y entonces me parece Que no está mal Que tengamos pequeñas diferencias De opinión Perfecto Y claro Muchas gracias Exacto Se odia Muy bien Chicos Bueno, sacaron un buen punto No, no Un buen puntaje Bueno, dale Pero no importa Pero me queda una duda Vamos a mejorar Si estuviese la madre del chico acá La madre de la criatura No Hubiese puesto un punto más No, porque te cargamos otra cosa a vos Te cargamos otra cosa a vos No, no, no Cuando hacemos más las cosas Es culpa nuestra Sí, total A mí me encantó Eso es lo peor de todo Después, bueno Empecé a mirar Lo bueno de que abrán Tiene opiniones diferentes Fue un lindo espectáculo Bueno, chicos Nos reinventaremos para la próxima Venga, gracias Perdón, nosotros no votamos Por los familiares Porque está lleno de familiares Por supuesto Si no está la hija Si no está la hermana Si no está el padre Aparte lo podemos hacer mal Claro, no Y lo hicimos No, no, pero no Acá hay millones de parientes Si es por eso Imagínate nos volvemos locos No El que sigue el programa El que sigue el programa Está clarísimo Que tuvieron una performance anterior Que fue inmaculada O sea Muchas gracias Pueden dar más Esto no es un paso para atrás Al contrario Es para que tocan más Un tropezón no es caída Felicitaciones, chicos Y a seguir participando Muchas gracias Gracias Deben estar cansados Claro